¿Qué tal amigos? Espero que os muera muy bien como siempre y bueno el día de hoy les voy a enseñar como se sacan las válvulas y como se meten bueno para empezar pues obviamente vamos a ver como se sacan y bueno para ello vamos a ocupar un dado que le quede más o menos a que quede así al contorno de la válvula en este caso tengo un dado del número 14 la cuestión nada más es ponerlo aquí encima y con un martillo le pegamos se van a quedar con sus dedos amigos le damos le damos algo si pueden hacerlo con uno larguito es mejor pero bueno en este caso no tenemos uno largo bueno miren como aquí ya se dieron nada más tengan cuidado con los seguritos aquí están por eso ganan un lugar donde no haya tierra o cosas así que esté plano para que porque esos lobos salen volando entonces si se llegan a perder ya no van a tener no van a tener como este como volverlo a poner y bueno ya saldría aquí así miren salen los dos resortitos esta que se llama tazita esta y aquí salen las válvulas y bueno ahora para meterlo amigos es un poquito más complicado pero igual si se puede les enseñe a como se llama a sentarlas pero ahorita no puedo porque no tengo una grasita que se llama una grasita que se llama este es grasa de esmeril y pues esa nos ayuda a sentarlas otra no tengo entonces no puedo enseñarles como se asientan pero bueno ahora que la compremos este ya que seamos viendo de como se asientan las válvulas salen pues bueno entonces ahora las vamos a poner volvemos a poner lo que vendrían siendo los los resortitos este este aquí y luego este acá ah y para que no se los vaya a bajar así como ahorita se nos está bajando le vamos a poner un trapito aquí abajo para que al momento de que nosotros la bajemos no este no se vaya a bajar la válvula y no es que este nuestro trabajo así amigos que quede aquí abajo el el trapo así bueno ya les digo les ponemos los los resortes le ponemos este la plaza y luego metemos los dos seguritos así que esto lo grueso lo va para arriba y este que está más delgadito va para abajo pues lo metemos así amigos igual metemos la otra así y ahora ayuda con ayuda bueno yo lo hago así con ayuda de de un este de una llave yo por ejemplo la basé con este de 15 milímetros la vamos a bajar vamos a bajar el resorte y ya que están así amigos ya que ha entrado ya la soltamos y ya quedé o sea si cuesta trabajo pero si queda y vamos para comprobar que si haya quedado le damos unos pequeños pasitos lo pegamos y ya no no se sale ya vieron ya estaría amigos sale pues ya está y ya está sale pues así sería exactamente lo mismo con la otra si quieren cambiar cualquiera de las dos sería exactamente lo mismo amigos sale pues ahí está amigos ya ven como si está sencillo hacerlo y bueno pues ahí si les sirvió ya saben regálenme un buen me gusta y suscríbanse lo más importante amigos suscríbanse y bueno pues ahí nos estaremos viendo la próxima también nos invito a que se vayan a dar una vuelta a la página de facebook que estamos como aquí en youtube como motocamx y nada más y si nada más eso amigos espero que les guste y bueno pues ahí nos vemos en la próxima chao chau chau